En medio de los bosques profundos y los paisajes imponentes, existe una criatura que ha cautivado la atención de los amantes de la vida salvaje, el jabalí. En este vídeo les presentaremos información detallada acerca de esta fascinante especie de cerdo salvaje que habita en diversas partes del mundo. Nos adentraremos en su mundo, exploraremos su comportamiento y aprenderemos más sobre esta fascinante especie. Conocido como cerdo salvaje, es un mamífero que habita en diferentes partes del mundo, adaptándose en numerosas regiones de Europa, Asia, África y América a diversos entornos. Su adaptabilidad le permite habitar tanto en zonas boscosas como en áreas de matorrales, praderas y montañas. Prefiere refugio en densos bosques y estar cerca de fuentes de agua para cubrir sus necesidades básicas. La relación con los seres humanos hacen de este animal un tema de interés tanto científico como cultural. Con su cuerpo robusto y pelaje espeso, estos animales poseen una gran destreza y resistencia para adaptarse rápidamente. Es una especie fascinante que ha sabido adaptarse a distintos ambientes a lo largo de su historia evolutiva. Enfimente. 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 El jabalí tiene un cuerpo cubierto de cerdas, lo cual le proporciona protección contra el clima y los posibles depredadores. Un animal de tamaño mediano a grande, con un peso que puede variar entre los 50 y 300 kilogramos, dependiendo de la subespecie y el hábitat en el que se encuentre. Su pelaje es grueso y áspero, de coloración generalmente grisácea o marrón oscuro y sus colmillos curvados hacia arriba son una de sus características más distintivas y son utilizados tanto para la defensa como para buscar alimento en el suelo. ¡Suscríbete al canal! La relación entre los jabalíes salvajes y los seres humanos ha sido variable a lo largo del tiempo y en diferentes culturas. En algunas regiones, estos animales son considerados una plaga debido a los daños que pueden ocasionar en los campos de cultivo. Los jabalíes son omnívoros, lo que significa que se alimentan tanto de materia vegetal como de animales pequeños. Son fieles a sus instintos de cazadores y están constantemente buscando alimento en el suelo, donde su sentido del olfato, altamente desarrollado, les ayuda a encontrar raíces, hongos y larvas. El jabalí salvaje desempeña un papel clave en los ecosistemas donde habita. A través de su habilidad para remover el suelo con su hocico en busca de comida, contribuye a la dispersión de semillas y a la regeneración de los bosques. Su dieta incluye frutos silvestres, raíces, tubérculos, insectos, pequeños animales y carroña. ¡Suscríbete al canal! El jabalí es un animal social y vive en grupos llamados piaras. Estas piaras están lideradas por una hembra dominante, conocida como jabalina alfa, están formadas principalmente por hembras adultas y sus crías, mientras que los machos adultos suelen vivir en solitario o formar pequeños grupos. Estos animales son de hábitos crepusculares y nocturnos, lo que significa que son más activos durante la noche. Durante el día se refugian en madrigueras, matorrales densos o agujeros en el suelo. Los jabalíes se comunican entre sí a través de vocalizaciones y marcas olfativas. ¡Suscríbete al canal! Desempeña un papel clave en los ecosistemas donde habita, ya que, al buscar alimento, ayudan a dispersar semillas y proporcionan una fuente de alimento para otros depredadores. Aunque suelen evitar el contacto con los seres humanos, a veces pueden causar daños a los cultivos y generar preocupación en las comunidades rurales. El jabalí salvaje se relaciona con su entorno y otros animales de varias formas, ya sea a través de su alimentación, como presa o depredador, o mediante competencia por recursos. Estas interacciones pueden tener impactos significativos en los ecosistemas y en el manejo de la fauna. En algunos casos, puede tener interacciones negativas con la ganadería. Los jabalíes pueden dañar los cultivos agrícolas y causar problemas en la ganadería al transmitir enfermedades, como la peste porcina africana. Debido a su importancia ecológica y su valor como especie, es fundamental establecer medidas adecuadas para la conservación y protección de los jabalíes. Esto implica promover la coexistencia responsable entre los seres humanos y esta especie, así como colaborar en programas de conservación y educación ambiental. Si bien el jabalí salvaje no está catalogado en peligro de extinción, enfrenta ciertos desafíos en diferentes partes del mundo. La pérdida de hábitat debido a la expansión humana, la caza sin control y conflictos con agricultores son algunos de los factores que pueden afectar negativamente a esta especie. La pérdida de hábitat La pérdida de hábitat A medida que llegamos al final de nuestro viaje por el mundo del jabalí, queda claro que esta especie es un tesoro de la vida salvaje. Su adaptabilidad, comportamiento social y su papel en el ecosistema nos recuerdan la importancia de respetar y proteger la diversidad de nuestro planeta. Únete a nosotros en nuestra próxima aventura mientras exploramos las maravillas de la naturaleza. Hasta la próxima.